Qué mala suerte, conmigo no quieren verte Sé que no le gusta mi pinta, no tengo nada pa' ofrecerte A tu padre no le gusta mi cadena, pero nena tú no olvidas Esa noche mezclando mar y fernes, por eso te escapas cuando ellos duermen Por eso te escapas solo para verme, y le gusta mi flow de tu roloca al verme Yo no le invito un shampoo, le invito a un cerne, y nos pegamos hasta el viernes Se viene cuando todo duerme, perriamos hasta la una, cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes, yo no le invito un shampoo, le invito a un cerne E perriamos hasta la una, cuando se esconde la luna Y nos pegamos hasta el viernes Yo no le invito un chapo, le invito un verne